¿Y qué tal si para almorzar nos preparamos una deliciosa lengua en salsa criolla? Pues esa es la receta del día de hoy en Aficionados a la Cocina y vean cómo queda de blandita, que inclusive se puede partir con la cuchara. Y tenemos por aquí una lengua de res, una lengua de vaca, ya está lavada con abundante agua y mucho limón. Esta pesa aproximadamente unas dos libras pasaditas, así que vamos a llevarla a una olla a presión con agua. Esta lengua es bastante dura y vamos a necesitar este utensilio. Voy a adicionarle un trozo de cebolla morada que tenía guardada en la nevera, de esos trozos o retazos que nos quedan de las preparaciones. Medio pimentón y de hierbitas, como les llamo yo, por aquí tenemos tomillo. Y también dos hojitas de laurel, ustedes pueden agregarle las especias que más les guste. Que no nos falte el ajo, voy a utilizar tres dientes de ajo. Una cucharada generosa de sal y como esto va a pitar por bastante tiempo, el nivel del agua debe ser un nivel alto, yo por lo general lo dejo por encima del nivel de la lengua. Tapamos y dejamos pitar aproximadamente por unos 40 minutos. Pasado este tiempo vamos a revisar si ya podemos pelar la lengua, nos damos cuenta porque este cuerito se desprende con facilidad, así que vamos a retirarla de la olla a presión. Habrá persona que no le guste esta deliciosa preparación. Y vean que hacerlo no es bastante trabajo, sale súper fácil, solo deben asegurarse que repose para que no se vayan a quemar. Y ahora simplemente vamos a proceder a porcionarla. A mí me gusta dejar los trozos así bastante gruesitos, pero esto va en cuestión de gustos. Vean ustedes, esto es espectacular. Y así nos quedó ya la lengua porcionada. Vamos a llevarla nuevamente a la olla a presión porque a mí me gusta la lengua súper, súper blandita. Tapamos nuevamente y dejamos pitar aproximadamente por unos 15 minutos más. Y mientras esto sucede vamos a hacer un refrito, sofrito o gogao, como ustedes le llamen, con un tallo de cebolla larga, incluso con su parte verde que es deliciosa, media cebolla cabezona de la morada que siento que da un sabor más delicioso y dos tomates porque son bastante pequeños, los voy a utilizar rayados. Siento que da un mejor espesor. En un caldero voy a agregar un chorrito de aceite, lo dejamos calentar muy bien y agregamos la cebolla. Esto lo dejamos sofreír un par de minuticos, revolvemos constantemente para que no se nos vaya a quemar la cebolla y le adicionamos un poco de sal y color. Próximamente vamos a estar utilizando el achiote. Y ahora sí, vamos a agregar los tomates rayados. También pueden licuarlos, es muy buena opción. Y dejamos sofreír un par de minuticos hasta que este sofrito quede de esa manera bien, bien espesito. Y vean por aquí, ya la lengua está súper blandita, la retiramos de la olla a presión y la vamos a agregar al caldero donde tenemos el refrito. Le adicionamos el líquido de la cocción de la lengua, porque aquí está todo el sabor, toda la sustancia. Y mezclamos muy bien para que se integren todos, todos los sabores. Y como creemos una salsa criolla bien espesita, tapamos el caldero, dejamos cocinar a fuego lento aproximadamente por unos 20 minuticos o simplemente hasta que la salsa reduzca. Y ya el punto depende de ustedes. Yo lo voy a dejar así porque a mí me gusta agregarle salsa al arroz cuando sirvamos esta deliciosa preparación. Y en ese punto es donde vamos a ajustar la sal si es necesario y ya podemos apagar. Bueno y espero que no sea solo yo la que piense que esta se ve súper súper espectacular. A mí por lo general me gusta dejar reposar un poco la comida para luego servir. ¿Qué hicimos en esta oportunidad? Acompañamos con unas deliciosas pataconas o patacones. Amigos, espero que esta receta les haya gustado tanto como yo. No olviden dejar para acá su comentario, compartir el video, suscribirse a mi canal y vamos a hacer la prueba de fuego que es partirla con una cuchara que nos sirva de algo esa olla a presión que tenemos en casa. Nos vemos en una próxima receta.